La bestia de la bestia me dijeron que va a aparecer hoy ¿Para qué hablaste cabrera? ¿Para qué hablaste? Ahí está el poderoso campeón de WWE Para que digan los mequetrepes que no cumple ¿Viste? Aquí está, lo anunciaron y aquí están los dos, el bonito Paul Heyman el vocero de la bestia encarnada surano Felices y contentos, aquí viene el alcalde de la ciudad de la superaxia Tomás y caballeros, por favor damos la bienvenida a Paul Heyman y el campeón de WWE Brock Lesnar El maestro del F5 Oye, ¿y no te has preguntado para qué realmente vienen aquí? ¿Será para desearle a todo el mundo feliz año o para guardar la fiesta? Aparte de eso, no te dan cuenta que es una aparición muy conveniente Como que muy cercana a WWE Bueno, es el campeón de WWE, estamos en WWE, un poco de por favor Entonces, esto es su casa y puede aparecer cuando quiere y donde quiere Puta boca Feliz año nuevo también para ustedes, idiotas Y eso se lo digo Damas y caballeros, me llamo Paul Heyman Y soy el representante del actual reinante, indiscutible, campeón mundial pesado de WWE, Brock Lesnar Con qué orgullo lo presenta, saliva polito cuando lo presenta Vamos a iniciar la nueva década haciendo historia Porque eso es lo que Brock Lesnar hace Brock Lesnar hace historia Mi cliente, Brock Lesnar, me dice Me pregunto, ¿quién me va a retar por mi campeonato de WWE en The Royal Rumble? Y le dije, oh Brock, 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 ¿quién piensas sea el más merecedor de entrar al ring para enfrentar al conquistador, la bestia, el más grandioso peleador en la historia de los deportes y del entretenimiento deportivo? Y su respuesta fue No existe ningún miembro de los eventos de Raw SmackDown o NXT que sea lo suficientemente hombre para entrar al ring y mucho menos que merezca compartir las luces con Brock Lesnar Polito, no me des la mata, que los mangos están maduros y se caen fácilmente, hay mucha gente interesada, estoy seguro Vamos a dejar algo bien en claro Ustedes no abuche a Brock Lesnar Oye, esta gente si es maleducada No cuando Brock Lesnar está a punto de hacer algo sin precedente No cuando Brock Lesnar está a punto de hacer algo que legítimamente podemos publicitar como primera cosa en la historia Cada vez que hace historia es algo sin precedente Oh, tú dijiste que el Undertaker no podía ser derrotado en WrestleMania Pero mi cliente Brock Lesnar conquistó al Undertaker Y acabó con la racha invicta del fenómeno WrestleMania Ustedes dijiste que no hombre, no beast, no podía ser campeón mundial pesado de la NCAA División 1 Heavyweight Champion UFC Heavyweight Champion UFC Heavyweight Champion Universal Heavyweight Champion WWE Heavyweight Champion Ladies and Gentlemen Brock Lesnar Está en otra liga, absolutamente Ahora Un universo El cual todavía Brock Lesnar no ha conquistado ¿Quieren ver a Brock Lesnar en una lucha de ensueño? A Brock Lesnar en Royal Rumble? ¿Qué tal? ¿Cómo les parecería? Cada uno de los retadores que desea enfrentarse a Brock Lesnar en Royal Rumble Pudiese enfrentarse a Brock Lesnar en Royal Rumble porque, damas y caballeros Aquí tenemos vuestro anuncio oficial Mi cliente Brock Lesnar En este momento anuncia su participación en Royal Rumble ¿Y entonces la batalla será por el título? No, no solo va a entrar a la lucha de la batalla real, eso no hay historia, pero vamos a ir con todos los tígeros Mi cliente Brock Lesnar va a participar en la lucha de la batalla real Entrando número uno Lo cual significa que si Roman Reigns está en Royal Rumble Va a ser Brock Lesnar contra Roman Reigns y entrar a hacer roles Entonces será Brock Lesnar contra hacer roles Cualquier persona de Raw SmackDown o NXC que entre a la batalla real Y ustedes van a ver si las cara a cara con Brock Lesnar Porque a pesar de que Brock Lesnar Va a entrar de número uno al ring Brock Lesnar seguirá de pie ¡Victorioso en el ring! ¡Victorioso en el ring! ¡Como último hombre que quede en pie! ¡Y entonces va a WrestleMania y es el campeón universal! ¡Ambitious! ¡Sí! ¡Sin precedente! ¡Sí! ¡Pregioso! ¡Sí! ¡Histórico! ¡Absolutamente! ¡Osado! Brock Lesnar es la bestia de los osados ¡Brock Lesnar habrá de conquistar a Royal Rumble! ¡Brock Lesnar! ¡Ganará la batalla real! ¡Brock Lesnar va a ganar la batalla real! Después de entrar al ring como número uno Como el primero Y esa no es una predicción ¡Damas y caballeros! Y te lo voy a decir a tu nombre ¡Uh! ¡Esa es una noticia guafiestas! Oye cabrera hay que dejar que se decante todo porque hay demasiada información! Se supone que quien gane Royal Rumble vaya a WrestleMania retando a uno de los campeones Pero si este hombre retiene su campeonato universal gana la batalla real ¡Pero mira! Entonces... ¡No se puede dar para sí mismo! ¡Estás yendo demasiado rápido! ¡Va a entrar de número uno! ¿Cómo va a sobrevivir? ¡Es la bestia cabrera! ¡Es la bestia! Bueno, yo creo exactamente lo que acabamos de escuchar y voy a hacer eso con ustedes Brock Lesnar y Paul Heyman La verdad que me acaban de convencer y han hecho un creedor de mi persona ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando de Brock Lesnar! Me convencieron, me convirtieron en creedor Bueno, camino a WrestleMania comienza en Houston Y ya lo sabemos, Brock Lesnar entrando a la pantalla real número uno Y ahora vamos a...